El abuelo, la buena El abuelo, la buena El abuelo, la buena El abuelo, la buena La que va a estar reemplazando a Juliana Quiroga Es la niñita que lleva por nombre Y obtuvo 112 puntos Su nombre es Rosa Fernanda Tarifa Jerónimo Fortín Caucho Hernando Rovalde Fortín Caucho Hernando Rovalde Rosa Fernanda Tarifa Jerónimo El abuelo, el segundo abuelo de la tradición provincial Amigas y amigos, y ahora vamos en busca de otro hombre Atención, Fabián Araucha Primera y monosa provincial de la tradición En el año del bicentenario de la patria Es la niñita que obtuvo 113 puntos Y su nombre es... Y su nombre es... Primera y monosa provincial de la tradición Agrupación Aucha San José Chucra Señoras y monosa provincial de la tradición Señoras y señores Ya tenemos la segunda Minigamosita Sí, que es Rosa Fernanda Tarifa Jerónimo Del Fortín Caucho Hernando Rovalde La primera y monosa provincial es... Fernanda Caravilla Banco La agrupación Aucha San José Chucra Señoras y señores Es... Flamante, mini, paisanita provincial de la tradición En esta... Y Jessy, la segunda elección La niñita que lleva con dos Pero antes, un fuerte aplauso Para Celeste, Anaí Y sus mini dositas Gracias a la mini paisanita A la mini dosita Y por supuesto Ahora sí, vamos y buscan el nombre Gracias, Juliana Es... Mini paisanita provincial de la tradición Año 2010-2011 Obtuvo 114 puntos Su nombre es... Nádia Azevedo Centro vault Jallana Centro vault Jallana Centro vault Jallana Nadia Azevedo Mamadi Mini paisanita provincial de la tradición 2010-2011 Centro vault Jallana Nadia Aceder Mamadí Amigos y amigos Ya tenemos La nueva iniciativa Producción de la tradición Nadia Aceder Mamadí Del Centro Laucho General Y agradecemos también a las alemanas Margarita Miraca El aplauso, vamos Un gran aplauso para todas las militias A ver, un aplauso A ver, un gran obsequio A todas las militias Miraca Gracias Miraca Gracias A Mariana Verasque Este va a descargar la capa Mariana Verasque, por favor, la capa Y al señor presidente Vamos a invitar a colocar la corona en minutos Nada más Claro, señor Ramón Flores Presidente, porque tengo ocho en las esceninas Ellos organizan Don Presidente y mi candidata Tengamos cuidado, chicos Por favor, ahí Mucho cuidado con los chicos Gracias Gracias a Anaí Gracias A Carla A Juliana También, por supuesto La gente amiga allí El Centro Laucho Como que está el verde El deportivo La noche del Palenque de Palo Y la media del Centro 288 El Centro Laucho El Centro Laucho Gracias a Ana A estos instituciones Por apoyar a los pequeñitas El domingo Que viene a vivo La fiesta Y se va a tomar Hasta a partir de la 14 A partir de la 17 Comienza la elección Bueno, a ver Bueno, a ver Sí, hay tantas silenitas Con las manitas Muy bien Buenas elegidas Ahora la etapa Mariana 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 La etapa La etapa El amigo Como un flore Con su doctora Corona Actual La etapa Con muchas escaleras Así Hacemos un fe Te besito Para Naya Para Camila Para Juliana Y también Los besos Para Rosita Para Fer de Candida Y también Los besos Hay un sonido Muy especial Desde la tienda Para Camila En el avance Hacemos un honor La etapa La etapa Y la etapa Y la etapa Para lo que han sido Que sí Con Ramón Flores De Asiluque Del Forte Couch La Etapa Que organizan Este diciembre Hace 52 años Hay un consejero En la etapa Colocada La tínica Y sanita Anaíra Cacitorona Los aplausos A los señores Los aplausos En la etapa En la etapa En el centro Y en el centro Alto de Caña Y ahora Los camaradas Van a ir al centro De Asiluque Así es Tiene el centro Mañana Anaíra Al centro Sí En el centro Muy bien Ahí va a ver Sí Le vamos a hacer Y haga dos pasitos Hacia adelante Anaíra y Nadia A ver Y la entrega En el centro Los aplausos Los aplausos Vamos Muy bien Allí ya Están con ustedes El atributo La flamante Milita y Sanita Policial Nadia Nadia Y ahora Vamos a los éxitos Los aplausos 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 Los aplausos